La mañana de este lunes a eso de las 6.45 de la mañana se produjo la colisión de un camión tolva y un vehículo menor, dejando una persona fallecida en el paradero 7 de la ruta Buin-Maipo. El hecho se produjo cuando el vehículo de carga que transportaba un acoplado con maquinaria pesada y que avanzaba desde Isla de Maipo hacia Buin, perdió el control y cruzó hacia la pista contraria. Allí impactó de frente con un automóvil Suzuki Alto. Producto del accidente, la conductora del auto particular falleció en el lugar, mientras que el chofer del camión no presentó mayores lesiones. La víctima fatal fue identificada como Sandra Rosa Abarca Vargas, quien vivía en la puntilla de Lonquén, en la comuna de Isla de Maipo. Conversamos con el capitán Marcelo Valenzuela, oficial de la CIA de Carabineros, y con Nicolás Bache, teniente primero de la segunda compañía de bomberos de Buin. Bueno, dentro de lo hecho ocurrido en el transcurso de la mañana, donde ocurrió una colisión aquí en el camino Buin-Maipo, aproximadamente a las 06.45 donde se han involucrado, ya sea un vehículo mayor, un camión, con un vehículo menor. Dentro de ello estamos barajando la hipótesis y dentro de las causas que se pueden estimar del accidente, hay que tener en consideración las condiciones que se contaban a la calzada en ese momento, ya que producto de la condición de energía hidrológica está húmeda, producto del agua lluvia que estaba cayendo en ese momento. Entonces todo eso origina que los vehículos puedan disminuir o aumentar el tiempo de frenado. A las 06.50 fue despachada la primera y la segunda compañía a un rescate vehicular en el sector de camino Buin-Maipo. Al momento de llegar al lugar se encontraba personal de salud ya trabajando y carabinero en el lugar, en donde se estableció lamentablemente el fallecimiento de la conductora del vehículo menor, en este caso que está involucrado, ya que chocó con un camión Tolva, que venía a la construcción que está aquí en este nuevo condominio de umbrales. Durante las transmisiones matinales de Radio Nuevo Buinense Online conversamos con el mayor de carabineros, Juan Carlos Banda, de la quinceava comisaría de Buin, quien nos detalló antecedentes in situ del accidente. Escuchemos. El camino Buin-Maipo, para los 7, principalmente tiene que ver un poco las condiciones climáticas que vienen en el lugar, por cuanto transita un camión en dirección hacia el oriente y un vehículo menor en dirección al poniente. En estas condiciones, ¿cierto? El camión es una mayor escenaje. Dadas las condiciones climáticas, ¿cierto? Se desliza por la calzada, lleva al vehículo, lo antecedida, que en este caso era un microbus que se había detenido, para evitar colisionarlo por alcance, ¿cierto? A paso el eje de la calzada y colisiona en forma frontal con el vehículo menor que se desplazaba en dirección al poniente. A raíz de esto, ¿cierto? Y la magnitud, digamos, la envergadura de los vehículos bastante disímiles, digamos, este camión está portando una maquinaria y el vehículo menor, bastante chico, ¿cierto? Un Suzuki Maruti, es que deforma bastante, digamos, la cabina del vehículo menor y se produce inmediato el fallecimiento de su conductora. Así que en este momento está personal trabajando en el lugar, aislando, viene la CIA de carabineros en camino para dar las causas del accidente propiamente tal. La fiscalía dispuso que el conductor pasa control de detención durante la mañana y estamos en esas condiciones esperando, digamos, el arribo de la equiposidad, que tiene que investigar el accidente para dar las causas siderivas, digamos, cómo ocurrió esto. Y posteriormente, luego de esto se habilitaría ya las pistas en el lugar. Accidente que provocó una gran congestión en el camino Buen Maipo y que derivó en que el tránsito fuese por una sola vía, provocando gran taco en hora punta. Conversamos con familiares de la víctima que llegaron al lugar. Y ahora él viene de vuelta, viene aquí en Pelequén, recién hablé con él, viene en Pelequén, tengo que ir a buscarla. ¿Cuántos años tenía ella? Ella no sé cuántos años tenía la Sandra, como para qué. ¿Tenía hijos? Sí, dos hijos, dos hijos, Jani y Laconi, que ahora ellos están, Laconi estuvo en la universidad y él aquí en la islita, el hijo. Así que ahora le están avisándole a ellos. Nada más que eso, sí. Lamentable, lamentable. Imagínese chocado por un camión, nosotros manejamos camiones. Es como quedar ahí para adentro, o sea, darle estado compartiendo, tener planes, de toda la cosa. El sábado conversábamos con la mamá de ella, todo, entonces, ¿qué hay para dentro? ¿Qué hay para dentro? Siempre ella la venía a dejar, no, más de, ¿cuánto deben tener? Más de 15 años junto con mi primo ya. Sí, vivíamos al frente, al frente, entonces no... ¿Y su primo viene para acá? Sí, si yo tengo que ir a buscarlo ahora, viene, va a llegar aquí a Huín. Venía en Pelequén hace como 15 minutos, así que viene en el bus, sigue en Curicó cuando se enteró y se volvió al tiro. Así que ahora... ¿Quién le avisó? Creo que el hermano, el hermano pasó en un bus y conoció el auto. El hermano conoció y ahora también estamos esperando el hermano porque Carabineo necesita un familiar directo y el hermano debe venir por ahí en un bus porque ya trabajaba Santiago, él vive en Maipo y pasó en el bus y vio el accidente. Y ahí se enteró. Las causas del accidente aún están siendo investigadas, pero según personal de emergencia y de carabineros que llegaron al lugar, se investiga si al vehículo de carga se le cortaron los frenos cuando viraba para entrar a un condominio en construcción.